Bueno, pues muy muerto chicos y hoy partidazo, hoy duelo de titanes, uno de los clásicos europeos y una final de Champions en juego, hoy Real Madrid-Bayern de Múnich, venga, vamos a ello. Vimos que hoy vamos a ver un partidazo, hoy vamos con otro partido de Champions, ayer tuvimos el primer duelo de semifinales, ganó el Borussia Dortmund, eliminó al PSG, sorpresa. Bueno, entre comillas, porque el Borussia compitió muy bien y al final de esto se trata, de saber competir, de competir, de saber cómo interpretar cada partido y el Borussia Dortmund está en la final de manera más que merecida. Y hoy tenemos un Real Madrid-Bayern de Múnich, empataron 2-2 en la ida y hoy partido más que abierto, por supuesto, creo que un poco favorito el Madrid, creo que sí. Sí, cierto que el Bayern es el Bayern, cierto que el Bayern es uno de los grandes, que el Bayern en la ida a mí por lo menos me sorprendió, jugaron muy bien. Un Madrid que incluso Ancelotti dijo que en la ida fueron peores, pero que es verdad que pese a ser peores, un empate a 2, un resultado en mi opinión muy bueno para el Real Madrid, teniendo en cuenta que hoy es en el Santiago Bernabéu, que hoy es en su campo, con su público, con su gente. Creo que el Madrid es ligeramente favorito, ligeramente. Pienso que el Madrid es el favorito para ganar la Champions, esto lo llevo diciendo ya desde hace bastante tiempo. Evidentemente esto es fútbol, puede pasar de todo, nadie tiene una respuesta exacta, por eso nos encanta este deporte, por eso amamos este deporte, porque es impredecible y nunca se sabe. Bueno, en principio podría ser, como digo, el favorito, pero es que nunca se sabe. Nunca se sabe, esto es fútbol y el Bayern tiene un equipazo y el Bayern, repito, pese a no estar en su mejor temporada, está en semifinales y podrían sorprender. El Bayern ha eliminado bastantes veces también al Real Madrid, el Madrid también a ellos, pero el Bayern, repito, es un equipo que por supuesto se merece todo el respeto del mundo. Yo no lo escondo, voy con el Bayern, es así, mucha gente dice, no, pero tú vas con un equipo que os ha metido 8. Bueno, claro, nos ha metido 8 porque éramos muy malos y ellos eran muy buenos, pero no hay ninguna rivalidad, ni tampoco hay ningún odio, ni nada por el estilo. Es decir, evidentemente siempre voy a ir con el rival del Real Madrid, es que esto es así y es lo más lógico, ¿no? Dicho esto, creo que Madrid en su campo, con su público, en el momento en el que están, recuperan a Carvajal, que para mí se notó mucho en la ida y es fundamental. Creo que Madrid, como tenga el día Jude Bellingham, que parece que Bellingham como que debe una gran noche europea, como que estos últimos partidos, tanto City como el Bayern, no estuvo al nivel que se espera de él. Creo que si Bellingham tiene su día y, por supuesto, jugadores como Vinicius, que está en un momento espectacular, Kroos, creo que Madrid tiene muchas opciones de pasar, muchas opciones. Ahora bien, creo que va a ser un partido muy abierto, un partido ofensivo y donde vamos a volver a ver bastantes goles. Es la sensación que yo tengo, que vamos a volver a ver muchos goles. Porque al final, como no está el valor doble de los goles, ni nada por el estilo, el Madrid hoy va a salir a ganar. Y el Bayern va a salir a ganar, es decir, no tienen nada que estar atrás, ni replegados, no, salvo que el Bayern se adelante quizás con el 0-1 o con el 0-2 y se intenten echar un poco más hacia atrás, que para mí sería un error en el Bernabéu ponerte a defender porque el Madrid al final te mete gol. Pero por lo general yo me espero un partido muy abierto y al final creo que estos partidos siempre se decantan por pequeños detalles. Por pequeños detalles, el que más fino esté en los últimos metros, si está acertado, si no, ayer mismamente el Paris Saint-Germain ha quedado fuera, es verdad, pero cuatro palos, cuatro palos, es decir, si llegan a meter, aunque sea una de esas, quizás ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Vamos a decir, esto es fútbol, esto es la Champions, pequeños detalles, saber competir y cuidar de no tener errores. Cualquier error en la Champions te penaliza una barbaridad, lo vemos también con el Barcelona, por lo cual cualquier error, mínimo error, te deja fuera. Y hoy está en juego una final de Champions. Por eso pienso que el Madrid es favorito, porque creo que el ambiente en el Bernabéu será espectacular, creo que jugar en casa con tu público, con tu gente ayuda, esto es así, ayuda siempre mucho, y creo que en ese sentido el Madrid es favorito. Creo que llega mejor, creo que ha hecho mejor temporada, creo que están súper motivados también el Bayern, pero yo pondría un 55-45, sinceramente. Aunque, tengo una corazonada, tengo una corazonada. Pese a que pienso que el Madrid es favorito, pienso que el Bayern podría sorprender, entre comillas, porque creo que hoy no hay ninguna sorpresa, pase el que pase, no hay ninguna sorpresa. Los dos son grandísimos equipos, son titanes, son históricos, y creo que es normal que pase cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Dicho esto, vamos con el posible once del Real Madrid. Es aquí, con Lundin en la portería, Carvajal, Rüdiger, Chouameni o Nacho, Mendy como lateral izquierdo, luego en el centro del campo también aseguran un poco más de lo mismo, Kroos, Chouameni o Camavinga, Fede Valverde, Bellingham, y arriba, por supuesto, Vinicius y Rodrigo. Aquí es verdad que está un poco puesto, un poco raro, pero bueno, en general sí que podría ser este once, quitando, bueno, a ver quién juega, si Camavinga, si Nacho, Militao no creo, sinceramente, Militao sí que no creo, pero por lo general yo creo que este va a ser el once. Aquí vemos también el once del Bayern, en principio también sí que será este, y por supuesto creo que ambos son dos equipazos. Una cosa es que el Bayern no esté en su mejor momento, que es una realidad, y otra cosa es que tenga a un Harry Kane que está en un momento espectacular, que está en un momento increíble, que ha hecho una temporada fantástica, y jugadores que tienen que dar un poquito más. Kimmich creo que tiene que dar un poquito más, también es cierto que Kimmich está jugando de lateral derecho, y creo que no es lo mismo, y creo que no es lo mismo, creo que aquí sí que Tuchel debería ponerlo un poco más en el centro del campo, para que lleve un poco más la batuta, para que intervenga muchísimo más en el juego, y luego, por supuesto, hoy es que el día yo creo que es tan igualado, que todo se va a decantar en los futbolistas que tienen que dar ese pasito, como Musiala, Musiala si está fino, el Bayern tiene muchísimas opciones, Harry Kane un poco más lo mismo, Sané, pues un poco más, y por supuesto, jugadores como Vinicius, jugadores como Rodrigo, como Jules Bellingham, donde es un poco más fuerte el Madrid, y se vio en el partido de ida, en defensa, el Madrid defiende bastante mejor, el Madrid defensivamente es un equipo muy fuerte, y el Bayern creo que tiene muchísimas lagunas, creo que es su punto débil, creo que aquí el Madrid va a volver a jugar un poco más de lo mismo, a ver si consigue picarle en la espalda, a ver si hacen estos pases largos, que abusaron muchísimo de ellos en el partido de ida, creo que el Madrid va a volver a aprovechar la velocidad de Vinicius, de Rodrigo, y creo que en este sentido el Madrid con espacios pueden hacer muchísimo daño. Por eso quizás hoy vemos a un Bayern un poco más junto, un Bayern no tan, tan, tan ofensivo, o sobre todo con la línea un poco más atrás, porque al final el Madrid le hizo mucho daño con tantos espacios, y el Bayern sabe que con los centrales que tienen no pueden jugar dejando tantos espacios a la espalda, porque con jugadores como Vinicius te van a destrozar, esto es así. Pero en ese sentido creo que el Madrid puede hacer muchísimo daño. Luego, creo que ahí está en juego, que se está hablando muy poco de ello, incluso un balón de oro. Lo digo de verdad, creo que si el Madrid pasa a la final va a tener muchísimas opciones de que algunos jugadores del Madrid puedan ganar el balón de oro, como Vinicius, como Bellingham, o como Kroos en caso de ganar la Champions, y como gane la Eurocopa con Alemania, Kroos va a tener opciones, y el Bayern un poco más de lo mismo. Como pasen y gane el Bayern con Harry Kane, sabiendo que Inglaterra también es de los favoritos para ganar la Eurocopa, no es nada descartable, nada. Hoy creo que está en juego incluso un balón de oro, lo digo de verdad. Hoy está en juego un balón de oro. A ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa. Por supuesto, creo que vamos a disfrutar de un parriazo. Yo, evidentemente, voy con el Bayern, pero ya os digo, hoy creo que se va a ser un partido muy bonito de cara al espectador. Mi pronóstico para hoy. Quiero que Madrid es favorito. Pero es que creo que el Bayern podría sorprender, sinceramente. Voy a decir 1-1. Voy a decir penaltis. Y los penaltis es una lotería, entre comillas. Y ahí voy a decir que Manuel Neuer va a ser el héroe y va a pasar el Bayern. Es así. Mi cabeza me dice que va a ganar el Madrid 1-0, pero mi corazón me dice que va a ser 1-1 y a los penaltis el Bayern. En fin, a ver qué pasa. Por supuesto, después del partido aquí estaré, como siempre, con la crónica, análisis, reacción y todo. Os leo vuestras sensaciones, opiniones, cómo lo veis. ¿Qué os parece? En fin, suscribiros, un enorme like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!